Estamos aquí en Tres Cantos, Madrid, para introducirnos en los más altos estratos de la sociedad flamenca El Cantejondo Aquí estamos con Emeterio, el vendedor local Y le vamos a hacer unas preguntitas ¿Cómo te prestas a que la gente flamenca entre a tu restaurante confinada? Porque son buena gente, hombre Los flamencos son buena gente ¿Y qué es el flamenco para ti? Pues algo que es lo mejor que hay en el Cantejondo El flamenco es un arte que está basado en la depresión del pueblo Es una forma de expresar los sentimientos Y en mi caso personal es una forma de vida Porque no solo el flamenco para mí es subirme y arrancar Sino que hablar de todos los días de mi vida De todo lo que hago tiene algo de flamenco Es una forma de vida Estamos en discurso Es un nivel alto flamenco Es una vivencia Es algo que te llega a ver ¿Entonces qué sientes cuando escuchas flamenco? Pues... Ahorabuena Desde esta noche Cuando escucho flamenco Humber Es lo que dice nivel alto Humber Hay algo que se llama el que dice Hay cantores que retuercen el jardínco Pero siento cuando oigo a un cantador Y me pincha ahí por dentro Y siento algo en las venas Pues me gusta Te he visto ahí bailando Te he visto Entonces no sé si puede cantar mejor o peor Sino que uno lo sienta Y el flamenco se tiene que sentir Hay cantadores que se sienten más unos que otros O depende el momento como te encuentres Pero vamos, el flamenco es... Es una cosa bien decir La música con mucho sentimiento Te llega Tiene pillisco Te pone los pelos en la punta cuando lo flechas Entiendas o no entiendas Te camine mucho Y es una música que se hace de la necesidad De la gente pobre Entonces puede ser un poco en sintonía con el blues La gente que lo está pasando mal Entonces canta sus pecas Eso es lo más importante Hacer un trabajo de golf Y de flamenco es un arte más En el que cuando ama el rosquete A esta profesión Es un trabajo que ni lo cual quiere Van 10, no y también otras cosas Matias, disfruta a esta ocasión Y nos haces disfrutar a los demás Que es lo bueno Pues muchísimas gracias Y hasta la próxima vez Un placer Encantado ¿Tienes un grupo? ¿Y que tocas? La guitarra Mal, pero no la toco ¡No, hombre! Pero de ahí se saca algo No, de momento Cuesta dinero Pero Va en aumento Vamos a entrevistar al amigo Dejarle co ¿Llega algo a la cámara? ¿Llega algo a la cámara? En un minuto me... Vale, vale Bueno, yo no he canto a flamenco Ni un poquito arriba ¡No, hombre, coño! Esto no lo puedo poner en la revista Él es peor de paltero en Iberia Pero visualmente Visualmente Jotas 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 piano Oye, Jotas piano Yo canto la Jota Que canta Jota Algunos saludos a la familia A todos un abrazo Y deseado saludos a todos Y yo puedo saludar Pues saludo a la guardia civil Que me estará buscando Soy el Pekas Lo pronto Por favor ¿No? Sí Ajá 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 Gracias.